Inoriel Arauz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, fue denunciado penalmente por hechos relacionados con contratos directos y creación de monopolios a favor de amistades y negligencia. Arauz, junto a la directora general del puerto, Flor Pití, fueron denunciados penalmente por el supuesto delito de omisión de funciones, encubrimiento y el delito ambiental por el suministro de información falsa e inexacta en seguimiento ambiental. Esto en el caso de un puerto en Punta Rincón, manejado por una empresa minera. El abogado denunciante Harry Mitchell Moran dijo que Arauz guarda responsabilidad directa por no haber cumplido el reglamento internacional en la operación del puerto, poniendo en peligro los intereses del Estado, la vida de los trabajadores y poniendo al país en peligro de un grave daño ambiental.